Leticia, Juanjo, ¿cómo manejar, administrar estos dos factores, la emocionalidad versus la racionalidad, la inmediatez versus el proceso de decisión en B2B? Ya han mencionado algo del proceso, lo mencionabas tú, Juanjo, de que obviamente no se da de la noche a la mañana, que es un proceso. Seguramente aquí, ¿qué piensan ustedes acerca del panel, del embudo de ventas, cómo se maneja en B2B? ¿Existe o no existe? Existe y con mucha paciencia. Yo creo que el kit de la cuestión, y dejo primero a Leticia, a mi compañera, por deferencia, porque creo que tiene más que decir que yo incluso, yo creo que al final es un tema de paciencia y de no pensar que esas cosas se consiguen de manera inmediata. A ver, lo que hay que entender es que el cliente B2B ha cambiado muchísimo en los últimos años. Ha cambiado muchísimo en parte por las características del propio cliente y cómo ha cambiado el mundo en los últimos años. Ahora mismo estamos en la era del cliente, hemos pasado por la era del fabricante, la era de la logística, la era de la información, y desde el 2011 estamos en la era del consumidor. Y entonces, si no eres customer céntrico, tienes un problema. Pero bueno, esto ha impulsado un cambio bastante importante en el comprador B2B. Pero otro cambio que ha pasado es todo el maltrato al que durante años se le ha sometido al comprador B2B. O sea, el spam en B2B es salvaje, es absolutamente salvaje, porque no hay una protección. O sea, la ley de protección de datos que tenemos en Europa, que es una de las más duras del mundo, en la parte de empresa, digamos que es laxa, ¿vale? Los formularios eternos para poco menos que descargarte una chuminada. O sea, las llamadas a puerta fría absolutamente salvajes. Todo esto ha hecho que en los últimos años estemos viendo que los compradores B2B tienen tres características muy importantes y que nos hacen la vida muy difícil a los marketers, ¿vale? Que son anónimos, es decir, los clientes B2B actualmente quieren ser anónimos. O sea, no se destapan prácticamente hasta que te piden una propuesta, pero a lo mejor llevan dos años leyendo tu contenido sin interactuar contigo, siguiéndote en redes sociales sin interactuar contigo para nada. Es decir, hay lo que llaman el dark funnel, ¿no? Hay una parte del funnel ahora mismo que es absolutamente anónimo, que no lo puedes medir con Analytics, que no... Que intentas saber ese cliente de qué fuente ha venido y o se lo preguntas o olvídate, porque no lo vas a saber. No se da cuenta, no, se dan muchas fuentes. Claro. O sea, ha pasado por, ¿no? El customer journey del cliente B2B ahora mismo es una locura. O sea, es una locura. O sea, pasa por muchísimos puntos de contacto, es omnicanal, o sea, es un locurón. Además de... Solo dedican un 17% de todo el viaje de compra a hablar con los proveedores. Un 17% de todo el viaje. Es decir, todo lo demás es marketing. O sea, todo lo demás de la compra, o se hace desde marketing o no se hace. ¿Vale? Entonces, esa es una característica muy importante. El anonimato. Otra característica muy importante, que ya la adelantaba Juanjo, es la compra en grupo. Es decir, estamos viendo una tendencia clarísima a que los clientes B2B compren en grupo. Se crean comités de compra y deciden entre 4 o 5, la media creo que es de 6 personas. O sea, tú de esos 6, a lo mejor hablas con 2, con 3. Hay muchísima gente que está en el comité de compra con la que tú nunca vas a poder interactuar. ¿Vale? Entonces, eso cambia radicalmente el approach que tú puedes tener a la hora de interactuar con estos clientes. Y la última es la desconfianza. Es decir, ahora mismo, durante muchísimo tiempo, el vendedor B2B era una persona en la que tú confiabas. Era una persona que no había webs, no había catálogos. O sea, era la única persona en la que tú podías confiar para que te informara de las novedades de su empresa, de las características de tu producto, de todo. Ahora mismo, el cliente no le hace falta interactuar con nadie para conocer mejor que tú tu propuesta. Porque tiene toda la información necesaria, está en la web o la puede sacar a través de foros o a través de contacto con otros clientes. Entonces, esto unido a ese maltrato que hemos visto sistemático, tanto desde marketing como desde ventas, porque durante mucho tiempo, hasta que llegó toda la parte de venta consultiva, hemos tenido modelos de venta súper agresivos, que venían del rollo anglosajón, que bueno, pues es otra cultura y es otro rollo. Todo eso ha hecho que los clientes B2B sean clientes absolutamente desconfiados, que parten del hecho de que cualquier cosa que salga de la boca de un comercial va a ser mentira. Entonces, trabajar con estas tres cosas, anonimato, desconfianza y compra en grupo, la única forma de trabajar ahora mismo es vendiendo en grupo. Y vendiendo en grupo quiere decir que departamento técnico, departamento de marketing, departamento de ventas tienen que ser un único departamento. Un único departamento trabajando en pos de, primero, construir la confianza del cliente, reconstruir esa confianza y, segundo, poder llegar a todas las personas que forman parte del comité de compras con las que tú nunca vas a poder interactuar y que muchas veces no sabes ni quiénes son. Y todo ello permitiéndole al cliente que pueda hacer esta toma de decisión, que pueda hacer este viaje en el funnel, que ya no es un funnel, es que no es un funnel, ya es una rueda, es un círculo, que pueda hacer este viaje de forma anónima. Es decir, que tú le des toda la información disponible para que el cliente pueda tomar una decisión de compra absolutamente informada. Entonces, bueno, pues esto es mi punto de vista. En mi opinión, bueno, hay dos puntos. Hay escasa formación comercial, siempre la ha habido, ha sido muy pobre, no ha entrado nunca en la universidad, óptimamente sí, como tal. Hago este inciso por lo que comentábamos hace un rato, esa no tiene que ver con lo que está comentando ahora Leticia y la pregunta que hacía Sergio, pero forma parte de eso también. Yo creo que el decisor en B2B se deja, es multicanal, no se decide en un momento dado, como decía, también compra en grupo colegiadamente dentro de su departamento, de sus departamentos o de su tal, pero es una persona que, claro, yo no tengo, nosotros lo denominamos siempre, sales, qualified lead, marketing, qualified lead, etc. No es una persona que decida comprar hoy una central nuclear, por decir una exageración, es una persona que en este momento no está pensando en ello, por lo tanto tenemos que impactarle en muchos momentos para dar confianza. No quiero hacer publicidad sobre mi podcast, pero es que justamente hoy acabo de lanzar un podcast que hablas sobre cómo generar confianza en B2B, porque es la clave. Es clave. Mi podcast sale de verdad hoy, en plandeenfoque.com lo podéis escuchar, aunque los hago, ahora ya actualmente los hago cuando saco a mi perra a pasar, porque no tengo tiempo, pero realmente ese es el gran problema, la falta de confianza. Claro, es que no compras un boli, un bolígrafo, o no compras un móvil, estás comprando, estás un poco comprando algo que seguramente es decisivo para una empresa y que además no puedes equivocarte. Suelen ser compras a largo plazo, como he dicho. Entonces el decisor se tiene que, o decisores, como decía ahora Leticia y estamos comentando, tienes que trabajar a largo plazo para hacer que confíe en tu marca, que vea, te vea en un canal o en otro, no existe un solo canal. Para que luego, en el momento adecuado que esa persona o esa empresa diga necesitamos eso, se acuerden de ti, se alinee Plutón, Urano y todo eso, hagan una búsqueda, te entran en Google, aparezcas ahí o en LinkedIn o en YouTube, te busquen o a través de búsquedas o a través de simplemente que un comercial lo ha llamado porque ha entrado dentro de un embudo y ha dado el PDF, cualquier historia buena, porque al final el consumidor en general es multicanal y se decide a lo largo de muchos impactos en B2B. ¿Qué es emocional o es racional? Que también es una de las respuestas que tenía preparadas. Todo depende mucho de la persona en general. Yo soy noticia, pero el marketing B2B es más racional que emocional. Entonces, para mí, yo veo que es muchísimo más lógico que habla más de beneficios que, por ejemplo, quizás posiblemente, evidentemente, la persona a la que decide y forma la parte racional, pero ese director de marketing, por lo mucho que le guste, por ejemplo, el eslogan de una campaña, venderá sobre todo si la agencia, es decir, en ese caso es una agencia que ha trabajado para múltiples clientes, que ha trabajado y ha conseguido miles de euros en campaña, datos. Sí, pero fíjate, Juanjo, es verdad... Si quieres, termina y... No, no, no. No, simplemente era... Es verdad que siempre hablamos mucho de la racionalidad del marketing o de las ventas B2B y es verdad que el cliente piensa, quiere pensar eso. Pero lo cierto es que tú, cuando planteas un buyer persona B2B, tú tienes que plantear, por un lado, los yo-stupidón que necesita hacer la empresa, que son un mínimo, es decir, que si tú no cumples esos yo-stupidón, olvídate. Pero una vez que tú has cumplido ese mínimo, es decir, que tú le vas a ayudar a hacer el trabajo para el que te va a contratar, ahí es cuando empieza a trabajar la agenda interna. Y la agenda interna de cada uno de los decisores de compra juega un papel bestial y esa agenda interna son cosas absolutamente ilógicas. Bueno, ilógicas, entiéndeme, son temas muy emotivos, como colgarme la medallita, que esto me va a ayudar a cobrar mi bonus, más emocional, darle en el morro al de enfrente porque no sé qué... Más emocional seguramente es decidir si me equivoco de proveedor, me van a echar a la calle. Claro, pero muchas veces es más importante. O sea, que te disparamos a igualdad de propuesta, es mucho más importante. Aquella solución que consigue que esa agenda interna de los decisores se cumpla a que tu producto sea muchísimo mejor. O sea, si el producto tiene un mínimo de que cubre las necesidades del cliente, si me ayuda con mi agenda interna, lo voy a comprar antes que un producto mejor y más barato. Porque eso es lo que hemos visto un montón de veces en B2B. Y luego está... ¿Cómo? Trabajo sobre cómo, Lombo. Es importante, de hecho. Trabajo sobre cómo. Están mencionando varias cosas, muchas cosas interesantes que están mencionando. Y entrando en este tema, hablando precisamente sobre el buyer persona, sobre el perfil del cliente, estamos hablando de que hay muchas personas que están interactuando en la toma de decisión. Pero también estamos hablando de que estamos hablando de Customer Center. Una cultura totalmente centrada en el consumidor. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la sugerencia que ustedes dan para ajustarnos a ese perfil del cliente? También, Juanjo, mencionabas tu confianza. Confianza. Eso también es muy importante para el proceso de toma de decisiones. Entonces, ¿cómo hacemos realmente para analizar muy bien ese perfil del cliente? ¿Cómo es ese buyer persona? ¿Realmente son entonces varios perfiles que tenemos que analizar y adicionalmente generar diferentes tipos de estrategias dependiendo de la persona con la que estamos interactuando? Claro, o sea, yo realmente no trabajo buyer persona de forma individual a menos que, bueno, que por el tamaño o el tipo de compra de la empresa realmente hay un único decisor. Normalmente lo que se suele estar trabajando son los ICPs o los comités de compra, ¿no? Tú creas un, como, digamos, quienes forman parte del comité de compras, cada uno de esas personas que forman parte de ese comité de compras, que, a ver, hay que empezar por un principio. Primero, en cualquier, incluso en un buyer persona único, en B2B tienes siempre dos partes. Tienes, por un lado, ¿qué necesita la empresa como ente? Porque al final el cliente es la empresa, pero el que te compra no es la empresa, el que te compra es una persona dentro de la empresa. Entonces, ¿qué necesita la empresa? ¿Cuáles son los just to be done de la empresa? ¿Cuál es el contexto de la empresa? ¿Cómo le puedes ayudar a la empresa? ¿Vale? Y, por otro, ¿quién es esa persona dentro de la empresa que va a tomar la decisión? ¿O quiénes son esas personas dentro de la empresa que van a tomar esa decisión? ¿Vale? Y entonces tú tienes que entender quiénes son esas personas, cuál es su contexto, y cuál es su agenda privada. O sea, ¿hacia dónde tiran? ¿Cuál es su rol dentro de esa compra? ¿Son blockers, como normalmente son los financieros? ¿Son tu champion, el que va a venderte dentro de la empresa porque es el que ha tomado la toma de decisión? ¿Es el decisor? O sea, ¿qué rol tiene cada uno de ellos? Porque no todos pesan igual. Y lo que se ha visto en los últimos estudios, en los estudios del CEP, lo que se ha visto es que ellos probaron dos hipótesis. Una era, vamos a hablar a cada una de estas personas que forman parte del comité de compras, vamos a decirle lo que quieren oír cada uno de ellos. ¿Vale? Y lo vamos a... Esa es la hipótesis. Y la otra hipótesis que querían decir es, en vez de contarle, en vez de hacer un speech personalizado para cada una de esas personas que forman parte de ese comité de compras, vamos a crear un mínimo común denominador. Vamos a ver qué tienen en común todos esos perfiles, en qué están todos de acuerdo o en qué podrían estar todos de acuerdo y vamos a venderles eso. ¿Cuál funciona mejor? El mínimo común denominador. Si cada uno hace la guerra por su lado, cada uno va a tener un favorito. Es que este producto a mí me viene mejor que este otro. Es que a mí el vendedor me cae mejor este que el del otro lado. Porque eso es otra de las cosas que hemos visto en los últimos estudios. Que entre solución, marca y persona, lo que más pesa a la hora de tomar una decisión de compra y lo que más pesa a la hora de continuar con un cliente, o sea, con un proveedor, es la persona. Es decir, es el vendedor y las personas con las que estás y el departamento técnico o las personas con las que estás interactuando. Entonces, que eso también nos lleva a otro punto de vista, que es que hemos destruido los departamentos de marketing. Pero bueno, esto es otro temazo. Entonces, es muy importante que construyese ese ideal customer profile, trabajando cada uno de ellos por separado, pero siempre pensando en, vale, en qué les puedo unir. O sea, en qué pueden estar todos de acuerdo sobre mi propuesta de valor. En qué pueden estar todos de acuerdo sobre la solución que yo les voy a proponer. Porque es la única forma de que tomen una decisión de compra. No nos olvidemos que en B2B una de las grandes características es que tú normalmente vienes a sustituir a un proveedor. O sea, tú normalmente en B2B es muy raro que un cliente nunca jamás de los jamases haya comprado lo que tú estás ofreciendo. Principalmente porque una compra B2B se toma por tres razones. O sea, para disminuir costes, aumentar ventas o dar una mejor experiencia de cliente. O sea, aumentar la satisfacción de sus clientes. Con lo cual, son compras que necesitan. Entonces, ya tienen un proveedor. Con lo cual, tú vienes a sustituir otra empresa. Con lo que ha dicho Juanjo al principio, que somos totalmente aversos al riesgo y que si tú consigues empezar a vender una empresa, es muy, muy raro que deje de comprarte. A menos que la cagues big time. O sea, son gente en general muy fidelizada. Entonces, tú para eso, para poder sustituirles, necesitas crear una tensión constructiva. Necesitas hacerles dudar de que la solución que han tomado hasta el día de hoy es la adecuada. Entonces, ¿cómo conseguimos hacer un buen ideal customer profile? Pues yo normalmente hago dos cosas. Fuentes primarias, es decir, entrevistas a clientes. Esto es absolutamente necesario. Tienes que hablar con tus clientes. Tienes que entender cómo han tomado la decisión de compra. Tienes que entender qué atributos son importantes para ellos y por qué siguen comprándote. Y por otro lado, la gente que está en contacto con el cliente. Es decir, por el final, no quiero ponerme Doctor House, pero a veces los clientes mienten. Necesitas también la versión de los comerciales, que son los que están ahí en la trinchera, partiéndose la vida, para saber, vale, ¿tú cómo ves al cliente? ¿Tú qué crees que es la clave? ¿Qué crees que es lo que le ha hecho cambiar de idea? ¿Qué insight tienes de ese cliente? Y con todo eso, puedes realmente construir un ICP, un ideal customer profile que tenga mínimo sentido. Es decir, porque el papel lo aguanta todo. Pero la cuestión es que sea un avatar de cliente lo más pegado a la realidad. Porque sobre ese avatar se va a construir toda una estrategia. Yo soy partidario de estos análisis. La realidad es que pocas empresas, pocas no, muchas, pero las menos, pueden dedicarse a hacer todo ese proceso de una investigación de mercado, como planteas, en mi opinión. Yo creo que al final, efectivamente, las veces... Pero no se trata de hacer una investigación de mercado. Son solamente entrevistas a clientes, son entrevistas que duran poquísimo, son entrevistas de 15 minutos, o sea... Efectivamente, tienen su metodología, por supuesto. No digo que no sean importantes, al revés, son muy importantes. Ojalá todos pudiéramos hacer ese análisis diagnóstico para luego salir al mercado. El problema es, como tú dices, y es así en las ventas, el marketing, al final la relación entre empresa y empresa es establecer conversaciones. Evidentemente que cada de esas personas que deciden, ojalá supiéramos que cada empresa es un mundo, porque hay muchas empresas B2B que son familiares. Entonces, hay que analizar. Para mí el buyer persona son varios buyers persona, pero efectivamente hay que estudiar antes, es más importante el qué que el cómo, ¿no? O sea, cuál es la propuesta de valor, la diferenciación, en qué puntos tu producto o servicio superan de la competencia, para eso necesaria información. O sea, investigar un poco el mercado es, como bien dice Leticia, y tiene toda la razón del mundo, es eso. Porque al final se trata de establecer conversaciones con el máximo posible de esa gente. Claro, yo estoy hablando desde el punto de vista de la prospección. Quiero decir, hay diversas fases. Llamar la atención del mercado, generar demanda, no sé qué, y luego prospectar, y luego, por fin, aleluya, conseguir hablar con un cliente para obtener cierta información que evidentemente no te la va a dar toda. Y luego proceder a agendar o hacer un seguimiento de ese cliente a largo plazo, averiguar dónde coge a la competencia, como también comentaba la Leticia, averiguar el cliente de qué se queja, incluso Google Maps es una fuente de inspiración, y a partir de ahí construir una propuesta a largo plazo para ese cliente. No quiero decir que sea una propuesta, primero, evidentemente, la cualificación, si la persona que va a decidir es o no la persona adecuada o no, luego se pueden saltar esas objeciones con determinadas reglas o métodos, y luego, por supuesto, intentar sondear siempre, porque una cosa que yo veo mucho en el mundo comercial es ofrecer antes que sondear. Entonces, lo que acaba de decir Leticia es que para mí es el pan nuestro de cada día. Quiero decir, el pan nuestro de cada día porque las empresas no lo hacen. están ofreciendo cosas a gente que ni se la ha pedido, ni siquiera tiene necesidad, y están ofreciendo algo sin simplemente sondear al cliente. ¿Qué necesita? ¿Dónde es? ¿Dónde? ¿Qué es lo que más le urge? ¿Cómo compraría un producto? Como bien decía, el cliente, ¿qué es lo que busca de ese producto? Y hacer, luego, una vez tienes la conversación... A mí me enseñaron siempre en ventas, y así es, y yo formo ventas también en este aspecto, es que cuando se produce una venta, primero, una venta one to one, primero se hace una apertura mental, donde tú simplemente haces una apertura mental en un networking, buenos días, cómo estás, el elevator pitch, lo que tú quieras, o simplemente con un video, no voy a la videoconferencia que tenemos ahora tú y yo nosotros. Oye, ¿qué tal el día? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Has desayunado? Bien. Entonces, ya tumbas psicológicamente eso. Luego, a posteriori, viene la segunda regla, que es el sondeo. Y siempre con una escucha activa. Jamás ofrecer. ¿Qué están haciendo las empresas hoy por falta de formación comercial? Y también, deben entender bien el marketing. Están ofreciendo, están ofreciendo... Están vendiendo antes de que sea el momento de vender, que lo has explicado tú muy bien. Eso es vender, eso es vomitar. Tengo esto. Bueno, es una chilaba decir, mira, cómprame. Y digo, bueno, ¿quién te ha pedido? Entonces, claro, es normal lo que decíamos al principio, que las personas, como comentaba Leticia, los compradores están escondidos, porque están recibiendo toneladas de charlatanes que les están diciendo, bueno, pero las ventas forman parte del marketing. Yo sí lo entiendo. Deberían ser departamentos de marketing y ventas. Esa es otra discusión. Pero, efectivamente, el proceso es entender, si tuviéramos que resumir, qué necesita el cliente. ¿Cómo me diferencio yo para que mi cliente pueda tomar la decisión de cambiar de proveedor, que en muchos casos suele ser así, salvo empresas que están cambiando el producto, el servicio y tal? Así es, así es, Juanjo y Leticia, lo que mencionan de la propuesta de valor. ¿Cómo es de importante trabajar en esto primero? Muchas veces lo que hacen las empresas es salir a vender y no tener en cuenta muy bien cuál es esa diferenciación general. Vale. Y una de las cosas que, perdóname, Juanjo, antes de levantarte la mano, que me parece que es clave aquí es que, obviamente, salgamos, obviamente, al mercado a conocer cuáles son esas necesidades del mercado, mantener esa interacción en el mercado. Eso es supremamente importante. ¿Qué otros tips darían ustedes para tener una óptima, una poderosa propuesta de valor? Bueno, empiezo yo, no por quitarle la deferencia de Leticia, sino porque viene a conocer... Lo importante es que también cambiemos. No, no, no por eso, sino porque es que he acabado hablando de eso, precisamente, de la propuesta de valor. Yo, para mí, siempre es más importante el qué que el cómo. O sea, qué es lo que vamos a ofrecer al mercado. Para eso es necesario saber, decía Seth Godin, que es más importante, no hay que crear un producto para el consumidor, hay que identificar una necesidad y crear un producto que la cubra. Entonces, eso es una maravilla. Las empresas que estamos haciendo, lanzar productos, ya me comprarán. O sea, tú puedes lanzar productos. ¿Qué hizo Nokia al principio del siglo pasado? Vendía ruedas, neumáticos, en 1900. En 1970 vendía televisores. En los 90 fue líder de telefonía móvil. Hoy no sé qué hace. Pivotó según necesidades de mercado. Posiblemente también por mala decisión estratégica. Pero aún así, las empresas... Yo siempre pongo el ejemplo del carro y en esto va la propuesta de valor. La propuesta de valor debe de incidir en identificar necesidades y diferenciarse. Para mí, la especialización y la diferenciación es sumamente importante en un mundo tan saturado y globalizado como hoy. Hoy una empresa que sale a competir con aquellos grandes almacenes muy conocidos como el Corte Inglés y de entrada quiere entrar a competir con un grande, es imposible. Pero si se posiciona en un segmento es más fácil. Entonces, la propuesta de valor tiene que ir enfocada a cubrir una necesidad donde haya, primero, mucha demanda si es posible, poca oferta y mucho dinero a ganar. Entonces, lo demás es una commodity y es al final acabas luchando por cambio de cromos, precios a la baja y al final se mueren todos. Y si no viene un taiwanés o un chino, al final te quita el mercado rápidamente, pero ¡pum! De un plumar fin. ¿Qué es lo que está pasando, desgraciadamente? Hay una falta absoluta en las empresas B2B de propuesta de valor. ¿Sabes por qué? Porque no salen de marketing. No, porque se ha desmantelado sistemáticamente los departamentos de marketing. Actualmente un departamento de marketing B2B es un departamento de captación, única y exclusivamente. Y te estás quitando de en medio marca, te estás quitando de en medio posicionamiento. Antes esos departamentos de marketing eran de publicidad, no eran de marketing. No participaban de la estrategia realmente de mercado. Era dirección general para arriba y de vez en cuando solían... Pero es que no hay nadie en la empresa que pueda hacer ese trabajo. No hay nadie en la empresa que pueda hacer una propuesta de valor. No hay nadie en una empresa que pueda convertir una empresa en customer céntrica. No hay nadie en... Algo plazo. Voy a hacer ahora yo mi publicidad. Yo he publicado hoy un post y un podcast de Soy B2B sobre las funciones... No, no, yo también lo publiqué ayer. Las funciones reales que debería hacer un departamento de marketing. O sea, hay seis funciones que tiene que hacer un departamento de marketing B2B que son... Es el gran garante de la marca. Tú tienes que tener una marca. Tú tienes que tener una identidad de marca. Luego tienes que ser el que haga el posicionamiento de cada una de las soluciones de la empresa. Y de la empresa en sí misma. El posicionamiento es la propuesta de valor de cada una de esas soluciones que tienes. Es el gran garante del cliente. Es el que conoce al cliente sus necesidades actuales pero sus necesidades futuras también. Es el que hace la estrategia. La estrategia futuro de esa empresa. ¿Qué otros productos debería haber? ¿Qué otras características deberíamos añadir a ese producto? Porque es el que tiene tiempo realmente para interactuar con esos clientes y hablar con ellos. Y sí, tiene también la parte de ventas. Tiene la parte de revenue, la parte de generación de demanda, de ayudar al departamento de ventas a poder vender más fácilmente. Pero es una parte de muchas otras funciones que tiene el departamento de marketing. Y el problema es que actualmente los departamentos de marketing B2B son departamentos de captación única y exclusivamente. ¿Y qué está pasando? Pues que en muchísimos sectores se está compitiendo a precios. Son commodities. Y son commodities no porque la solución que ellos den sean commodities. sino porque no tienen departamentos de marketing que les hayan podido ayudar a construir una solución integral sobre el producto o el servicio que ellos venden. Entonces tenemos que volver a darles poder a los departamentos de marketing. Tiene que volver a resurgir el marketing con la fuerza y con las funcionalidades que debería tener. Y hay que hacerlo ya. Hay una selección natural. Las empresas que no lo hagan van a descargar. Entonces, en la propuesta de valor, que para mí incido en muy breve, es lo más importante que tiene que hacer un departamento de marketing. Y he inventado antes a ser godines, centrarse en el producto. Es que el cómo, las promociones, es todo fácil. Es A, B, C, D. El producto requiere de investigar, de ver demanda, de ver diferenciación, de ver todo esto que estamos haciendo. Pero fíjate, yo ahí te voy a llevar la contraria. Lo más importante que tiene que hacer un marketing no es centrarse en el producto, es centrarse en el cliente. Porque el cliente te va a decir el producto que necesita. Siempre todo va a quién es nuestro cliente, qué necesita. Incluso a la hora de construir la propuesta de valor, yo... Perdón, un segundo, perdón, un segundo. Como he dicho antes de Seth Godin, identifica una necesidad no cubierta, habla del cliente. Y luego hace un producto que la cubra. Para mí el product management no puede existir sin análisis de mercado, que es hablar con un cliente y ver qué necesidades tiene. Con lo cual, efectivamente, lo que tú dices. Pero yo lo veo intrínseco. Cuando yo voy a hacer un producto, no puedo hacerlo sin hablar con clientes. ¿Qué valoran? Te sorprenderías. Sí, lo sé, lo sé. Te sorprenderías. Estamos hablando de cómo debería ser. Pero el primer paso para mí, para la supervivencia de una empresa pequeña o mediana, las multinacionales van a otra bola. O sea, porque es así. Porque pueden hacer esas cosas. Pero para mí la supervivencia de una empresa pequeña, consultor, mediana... También te sorprenderías. Yo trabajo en muchísimas multinacionales y te sorprenderías. O sea, fliparías. Pero tienen un músculo, al menos las dos, en la que yo estuve. Sí. La cantidad de millones que pueden llegar. Ellos van a los players de mercado. No solamente van al consumidor final. Van a sus accionistas, van a otras. Sí. Dime. Así es. Hablemos entonces de estas empresas pequeñas o inclusive de los emprendedores que están iniciando su negocio B2B. Y estamos arrancando de cero. Y igual necesitamos vender. Necesitamos ingresos ya. ¿Cuál es la recomendación de ustedes por dónde empezar? ¿Cómo hacer? Yo me voy a repetir. Seguramente también están pues allí las personas, los referidos, los conocidos, que usualmente esos son los primeros que obviamente, porque son los más cercanos. Pero nos vamos a concentrar solamente en ellos. Vamos a ampliar. A ver. ¿Cuál es la coherencia? El primer paso para mí, y en esto me voy a repetir, pero es que es así, es tienes que saber qué necesita tu cliente. Porque no se trata de yo tengo este producto y lo vendo, ya está, ya veré y tal. Y antes de hablar con referidos y cargártelos, porque es lo que vas a hacer, es habla con tus clientes, habla con tus posibles clientes. Si nunca has trabajado con nadie y no tienes clientes antiguos que te puedan decir cómo tomaron la decisión de compra y cómo acabaron comprándote, habla con gente que forme parte de tu cliente potencial e intenta entender qué está haciendo la competencia y qué podrías tú mejorar, qué propuesta de valor diferencial puedes aportar a lo que está haciendo. Porque si tú sales al mercado a lo loco y sin un posicionamiento claro, te van a comer vivo, es que no vas a poder avanzar, porque tendrás competencia muchísimo mejor, muchísimo más asentada en el mercado, muchísimo más conocida y vas a estar peleándote, vas a solamente poder competir en precios. Y cuando tú, jugador de chica, perdedor de mus, es decir, si tú vas a vender, a ver quién es el más barato, vas a acabar perdiendo. O sea, o tienes un pulmón financiero tremendo o vas a acabar perdiendo. Entonces, lo primero es siempre, 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 siempre entender tu mix con el cliente, es decir, dónde soy yo bueno, cuál es mi posicionamiento, para quién yo tengo una propuesta de valor diferenciadora. Y cuando tú tengas claro eso, tira para adelante, empieza por referenciados, pero tú vas a tener súper claro cuál es tu foco, que es otro de los grandes problemas que tenemos. Yo, por ejemplo, cuando, y seguro que a Juanjo esto le pasa muchísimo, tú llegas a un cliente que quiere que le hagas una estrategia de marketing, ¿no? Y dices, viene, ¿quiénes son tus clientes? Todos, todas las empresas, cualquier empresa es mi cliente. Pues mira, chato, o tienes la misma pasta que tiene Apple para marketing, o que no podemos hacer nada. Nunca todos son tus clientes. Claro, y que a lo mejor sí, que a lo mejor imagínate que sí, que son todos tus clientes, ya, pero es que no tienes presupuesto infinito para que vayamos a por todos. Entonces tendrás que elegir, tendrás que elegir aquellos que te dejen mayor margen, tendrás que elegir aquellos que la venta es más rápida o más fácil, aquellos que tengas mayor experiencia, aquellos que por tu propuesta de valor, sea tu Serly Adopter. Entonces, parte del gran trabajo que hacemos cuando hacemos un plan de marketing, seguro que tanto Juanjo como yo, es ayudarles a tomar esa decisión, ayudarles a que no pueden ir a todo el mundo, ayudarles a crear, a diferenciarse, a crear una propuesta de valor diferenciadora. Permíteme, ahí has dado otra pregunta. Lo primero, y voy a ir a puntear un poco, en base también a lo que dice Leticia, lo primero es, tú no puedes operar a nadie ni coger un avión sin tener un plan de vuelo. Primero, no puedes salir al mercado sin tener ni puñetera idea de, primero, ¿quién es tu cliente? Exactamente, o ¿quiénes son? O puede ser varios. Segundo, ¿qué ofreces al mercado? Tienes que poder responder a la pregunta de, ¿por qué tendría que comprarte a ti y no a la competencia? Diferenciación. Tienes que saber claramente, es un análisis de precisamente el producto, las características del producto, en qué posicionamiento te vas a poner, vas a ser más rápido, más ligero, vas a tener una porcenta, X, y luego la pregunta es clara. Cuando tú tienes esa hoja de ruta de saber, oye, este soy yo, este es mi cliente, yo me diferencio de mi competencia, de esto, esto y esto, y sobre todo, intentar husmear de que haya efectivamente demanda de ese producto, poca oferta y dinero a ganar. Porque no es la primera vez que veo gente haciendo un marketing cojonudo, pero está vendiendo ruedas de carromato que hoy nadie demanda. Y es un ejemplo. O peor, ¿no? Esto seguro que te ha pasado alguna vez, esta gente que te explica su propuesta de valor, a mí pasa mucho sobre todo con startup, y dices, o sea, que quieres hacer un Amazon. Sí, no, pero en realidad, no, 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 es que quieres hacer la competencia Amazon. O sea, olvídate. O sea, o haces algo diferente o aportas algo que Amazon no esté aportando, no, no lo vas a hacer la competencia Amazon. La conclusión de que muchas startups nacen, crecen para conseguir financiación y desaparecer y endosarles el producto a otro. Porque realmente, en general, se cogen con pinzas, ¿eh? Sí. No, voy a hacer un marketplace y voy a coger todos los compradores de una arte y una área, y así ya, pero ¿cómo? O sea, ¿para qué? ¿Quién te ha pedido? O sea, resumiendo, creo que sería mi opinión, y yo creo que arrastrándola de Leticia, sería, analiza antes de salir al mercado, haz un plan viable, habla con los potenciales compradores, habla con clientes, hazte un cuadro de dónde me posiciono yo, ¿por qué me compraría a mí este señor y no a mi competencia? ¿Por qué motivo? ¿Porque soy guapo? ¿Porque te hago un trato personalizado? Como te lo dicen todos. Porque, en general, porque soy de confianza, en confianza, si te acabo de conocer, son esas clichés personalizados, de confianza. No se los cree nadie, ahí es donde hay que actuar con la... Calidad 100%. ¿Quién va a decir que yo le ofrezco calidad? Entonces, haz un plan, porque para irte de Madrid a Bogotá, hay un plan. No van, cogen el avión y dicen, bueno, a ver qué pasa hoy, arranco el motor del avión, que no se arranca así, pero bueno, y me voy a Bogotá. No señor, hay un plan. Y entonces tiene que haber una planificación, aunque sea una hoja por escrito. Y por supuesto, si es mejor con un consultor asesorar, mejor. ¿Por qué? Gracias. 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 Entonces, algunos canales se utilizan en algunas áreas y otros en otras áreas y a veces como que no hay esa alineación correcta. Hablemos de eso entonces. Yo esto me voy a repetir una vez más, pero es que es como mi leitmotiv. Tienes que estar donde esté el cliente. Si tu cliente está en LinkedIn, pues adelantes. Pero es que hay muchas empresas que su cliente no está en LinkedIn y no pasa nada y tendrás que estar donde esté. Y tienes muchos mercados que son totalmente offline a día de hoy, que no hay red social ni newsletter que llegue hasta gente. Y solo te queda el llamar por teléfono, el crear eventos presenciales. Presenciales. Entonces, no hay respuestas absolutas. No hay respuestas absolutas. Tendrás que estar donde estén tus clientes. Ahora bien, dicho esto, están las dos grandes. Entonces, la principal red social, si podemos llamarla así, de los B2B es LinkedIn. O sea, si están en algún sitio, están en LinkedIn y depende, por ejemplo, el sector sanitario. Antes estaba muchísimo en Twitter. Ahora ha llamado X o X o como lo llamen. Eso, bueno, pues veremos a ver cómo aquello, cómo tira. Pero en general, claro, pues LinkedIn es nuestra gran baza, ¿no? Es nuestra gran red social y es un sueño. O sea, LinkedIn es un sueño porque incluso, aunque tus clientes no interactúen en LinkedIn porque no lo usan a diario, es como tener acceso a una base de datos de todo el mundo, donde todo el mundo, todos tus clientes, de forma, por la bondad de su corazón, han decidido volcar allí, donde han estudiado, en qué empresas trabajan, cuánto tiempo llevan trabajando aquí, quiénes son sus compis y qué les gusta en su tiempo libre. O sea, es un sueño. Y a mí cuando hablo con comerciales y me dicen, no, yo es que no uso LinkedIn porque es que no sé qué. Digo, pero tú, o sea, yo puedo entender que no publiques en LinkedIn porque, venga, vale, lo puedo entender. Que te dé rollo, que no te pagan por eso, venga, vale. Pero que no estés en LinkedIn, o sea, que no uses LinkedIn, aunque solo sea como una base de datos espectacular, es que no puedo entenderlo. O sea, no puedo entenderlo porque es que es un sueño. Y aquí os dejo con Juanjo, que es el auténtico experto en LinkedIn, que seguro que tiene mucho más que aportar. Ya no quedo más que aportar de LinkedIn, pero sí voy a hacer una manera de pensar que tiene que pensar nuestro oyente. Es, bueno, ¿quiénes son tus clientes? Ya lo hemos hablado, Leticia, Sergio y yo. ¿Quién es tu cliente? ¿Quién te va a comprar? ¿Quién va a escuchar? ¿Quién es la parte de entrada de esa empresa? Vale. ¿Qué hacen su tiempo libre? Pues a partir de ahí, es verdad, el consumidor, la persona que está permanentemente con un aparato de estos, 24 horas a una hora de su, de metro a un metro de su brazo, es verdad que es multicanal. Entonces, la multicanalidad hoy es, además, sobre todo cuando nosotros estamos y queremos impactar en el cliente a lo largo de toda su vida, en diferentes canales, nos busca, nos encuentra, nos busca en YouTube, nos encuentra en LinkedIn. LinkedIn son las páginas amarillas. Si no estás, estás equivocado. Pero no, tampoco hay que esperar, creerme que yo gestiono LinkedIn, gestionamos LinkedIn de empresas y profesionales, no hay que esperar, no es la panacea. Para mí, en estos momentos, el contenido es el rey, sigue siendo el rey. Si tú quieres, realmente, llegar a tu cliente final y enamorarlo en una búsqueda más allá de lo que hagas hoy, hay buscadores como YouTube, Google o hay redes sociales como LinkedIn, ¿por qué no Instagram? Quizás yo he cogido un cliente a través de TikTok, mis mismos vídeos, es un bufete de abogados que está afuera, que está en Madrid, precisamente, y cuando me descubrió en TikTok. O sea, es la multicanalidad de esta gente, es brutal, con lo cual yo no me atrevo mucho a decir un canal concreto, aunque yo soy LinkedIn 100%. Por supuesto, el primer canal de las empresas es LinkedIn, para mí. ¿Por qué? Porque segmenta, como bien ha dicho hace un rato Leticia, ha sido el único canal que nos segmenta por sectores, por cargos, etc. Entonces, si tú ya tienes tu buyer persona, Facebook no te dice que estás en el sector químico. Y LinkedIn es ocio. No es ocio, es negocio. Las otras redes son negocio. Perdón. Me falta el segundo caso. LinkedIn es negocio. Y las otras redes son ocio. Entonces, LinkedIn es un canal. Pero, insisto, en lo que acaba de decir Leticia, no hay nada en general. Todo es adecuado a cada uno. Entonces, para mí es estudiar bien quién es tu comprador, qué hace en su tiempo libre, cómo voy a enamorar, pero la base de todo es un buen contenido. Y un buen contenido no es hacer tonterías. Un buen contenido no es contar un storytelling más largo que un día sin pan para que al final te diga una conclusión. Porque tu comprador en general es un tío ocupado que no le gusta creer mucho, posiblemente, ni llegar a conclusiones de rompecabezas y de qué bien escribe esta o esta. Entonces, la idea es que el contenido, para mí, el buen contenido, que podríamos hablar de él como pudiera ser casos de éxito, podría ser cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Bueno, el buen contenido, y si puede ser corto y audiovisual, mejor, que esa es la tendencia. Y yo audiovisual, porque hablábamos de la confianza. Yo hoy, o Leticia, o Sergio, con ChatGPT podemos montar un blog que hable de centrales nucleares y somos unos cracks. Pero, en cambio, cuando nos ven en directo es cuando es la diferencia. Entonces, si yo fuera abogado, me plantaría en directo, me equivocaría, tosería, se me caería la taza. Pero me verían hablando de manera fluida. Y no sería el copy de turno o la becaria que escribe sobre el NEMBIS ni DEMI cómo divorciarse. Lo mismo que los 200.000 becarios o 200.000 personas que están copiando ChatGPT y pegando. ¿Alguien se cree que una persona con dos dedos de frente va a hacer caso de un post que está hecho de copiar y pegar? ¿O va a hacer más caso a una persona que la ve y que la ve rodeada de gente importante y que habla con mando en plaza directamente a la cara, a la vista? A la mirada, con silencios y dices, este sabe, me da confianza. Volviendo al tema de la confianza. Con lo cual, resumiendo y cogiendo un poco el testigo de Leticia, efectivamente LinkedIn es un más, pero luego, ¿qué canales? Yo tengo siempre el algodón no engaña, que era un anuncio que aquí en España fue muy famoso. Para mí la pregunta que tienes que hacerte sobre qué canales es, cuando vayas a elegir un canal, decir, ¿para qué? Que hay empresas, no sé si te pasa de Leticia, que quieren estar en todos lados. Y que yo me he metido en TikTok para hacer pruebas. Oye, no es mi canal habitual y me ha sorprendido. Pero yo no aconsejo TikTok a mis clientes, salvo que, entonces, mi pregunta es, tenemos recursos escasos. La economía es la gestión de los recursos escasos. El tiempo y el dinero, pero también el tiempo. No tenemos por qué estar en X, o como se llame, Facebook, Instagram. Entonces, la gran ventaja de las redes sociales y de los otros canales es que podemos medir. Si al cabo de seis meses no están entrando, no hay clics, no hay ventas, elimina el canal y céntrate en los demás. Optimiza ese recurso. No pagues a una agencia para que más 300 euros al mes te haga contenido y venga, estoy haciéndolo bien. No, estás haciendo cantidades de cosas que nadie consume. Entonces, hay que valorar, optimizar canales y probar otros canales. ¿Quién sabe? O sea, yo no digo que no a nada. Porque Pinterest es un canal donde yo no pensaba que era B2B hasta que un arquitecto me dijo que ahí estaba soltando todo y conseguía clientes a través de Pinterest. Sí, para temas de constructoras, Pinterest va muy bien. Y para temas de constructoras, entonces... Decoración, muebles. Sí, pero me sorprendería. Pero que es lo que tú dices, que es que depende de igual y ahí empiezas B2B, pues que Instagram funciona fenomenal. Es que depende de dónde esté tu cliente. Es que al final se trata de todo va a lo mismo. Funciona y seas capaz de decir, oye, está muy bien, llevo un año aquí, he hecho de todo, pero no me ha funcionado absolutamente nada. Tengo los likes de mis amigos y de gente que jamás me va a comprar, lo cual es una miopía total. No hay ningún like como este. En LinkedIn hay mucha gente que da mil likes. A mí, mis clientes me dicen, oye, pero yo quiero tener tantos likes como esta o como este, que tiene cientos de likes. Y te digo, pero a ver, hay gente ociosa, está todavía en LinkedIn, pero esa gente no compra a B2B. Bueno, y luego que muchas veces tampoco se puede medir, porque como hemos visto antes, muchas veces son clientes que te están siguiendo en LinkedIn, pero a lo mejor no te han dado jamás un like ni han interactuado contigo. Entonces tú puedes pensar, no, en LinkedIn no sirve para nada. Yo, fíjate, he vuelto a poner en mis formularios, y se lo digo a todos mis clientes, todos mis clientes lo tienen, que yo lo había quitado hace un montón de tiempo, porque con Analytics tú podías tener esa información. Yo he vuelto a poner la pregunta de dónde me has conocido. Sí, sí, yo no la he quitado. Lo he vuelto a poner, porque si yo me fío de Analytics, digo, uy, vienen por directo, mucha gente ahí pone LeticiaDelCoral.com, pero ¿y esa gente dónde ha venido? De repente un día se han levantado por la olla y han dicho, LeticiaDelCoral, voy a poner este nombre a ver qué pasa. Pero, yo no lo he quitado, porque efectivamente, pero una cosa importantísima que redunda la pregunta que quieres hacer es que el cliente es multicanal. Hoy te ve en un post tuyo, mañana busca en Google y te encuentra, al cabo de unos días, quizás en Instagram, ve un post tuyo, y cuando se produce el momento de necesito eso, se acompaña a ti, y te llama por teléfono. Y a lo mejor le preguntarás, ¿y dónde me has encontrado? Y dice, pues, en las páginas amarillas en Google, en el programa por teléfono. No, mentira, es un proceso de muchos impactos, tal, tal, tal. Ahora, repito, no hay que estar en todos lados, porque tenemos recursos mínimos. LinkedIn, siempre. Contenidos, si es posible, siempre. Y luego, evidentemente, una web, no lo contemplo como un canal, pero es una tarjeta de visita. Y, por supuesto, estudiar, posicionarme en un canal, y si es posible, incluso diferente, meterme en un canal diferente para ver qué pasa aquí. Porque yo insisto que las oportunidades nacen cuando alguien es el primero en subirse en la ola, ¿no? Entonces, si hoy surge una web social como esta que ha salido de la que quiere hacer competencia a X o a Twitter, que aquí no ha llegado a Europa, o algo así. Entonces, bueno, pues es una buena opción. Igual es que puedo montar la primera zapatería industrial en Trich. Entonces, no son oportunidades que van naciendo. Pero es verdad que, ¿qué canal? El cliente, por supuesto. Yo tengo un mantra para mí, que es que en marketing menos es más. Cuanto más enfoques, mejor. Cuanto más enfoques, peor. A la hora de elegir un canal, igual. Cuanto más quieras abarcar, que decías que eso me ha recordado toda mi vida. Oye, ¿quién es tu cliente? Todo el mundo. Pues lo mismo. Cuanto más enfoques te posiciones en un tipo de cliente, en un sector, en una vertical, en lo que quieras, en un canal, muchísimo más mejor que intentar abarcar demasiado, que ya sabes lo que dice el refrán, ¿no? Quien mucho abarca, poco aprieta. Así es. Bueno, el tiempo está volando. Yo voy con una última pregunta y abrimos al público, ¿les parece? Sí. Y es relacionado con manejar esa relación también entre calidad y cantidad. ¿Cuál es la cantidad? En temas de publicaciones, porque a veces vemos que eso también puede ser un poco desgastante para las empresas. ¿Cómo lo sugieren? Y estoy segurísimo que me van a decir que también depende. Y seguramente es así, ¿no? Depende, depende, depende de la necesidad, depende del producto o del servicio. Pero hablemos en términos generales. ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es ese tratamiento, el manejo del contenido en temas de calidad y de cantidad? Yo en este caso no creo que haya un depende, siempre calidad. Es decir, yo creo que es mejor hacer un post bueno al año y tener un post excepcional al año, que muchas empresas dicen, no, yo hago uno al mes. Pero ¿por qué tienes contenido para uno al mes? No, porque he decidido que uno al mes. Porque la agencia ha dicho que hago uno al mes para pagar. Claro. Y dices, ya, pero es que si no tienes nada que contar, esto es absurdo, ¿no? O sea, ¿qué voy a decir? Pasan dos puntos, perdona. Por eso, que en mi caso aquí no hay un depende. Calidad siempre, siempre. Si solo puedes hacer uno al año, uno al año. Si solo puedes hacer uno cada tres meses, uno cada tres meses. Y sobre todo calidad y pensando bien quién es tu cliente de nuevo, ¿no? Porque muchas veces, y esto seguro que a Juanjo también le pasa, yo tengo muchísimos clientes que cuando empiezo a trabajar con ellos, dices, tu post es para la competencia. O sea, estás escribiendo para tus competidores, no estás escribiendo para tu cliente. ¿Quién es tu cliente? Pero el cliente es el sector de marketing. Dime. En términos de cantidad también, Leticia, ¿cuánto, cómo es tu sugerencia realmente? Pues porque uno al año, uno a cada tres meses. Si estás hablando de, es que depende de en qué estés hablando. Si estás hablando de creación de contenido, calidad siempre. Si estás hablando a que vas a utilizar de post, mini post en LinkedIn, pues hombre, hay un mínimo. O sea, porque si desapareces durante un año y solo publicas una vez al año, pues no. Yo lo tengo clarísimo. Lo primero es no ser escribiendo. Bueno, hay dos cosas que hay que entender. Muchas agencias de marketing y publicidad lo que hacen es convencer al cliente de que tiene que hacer, pues dos, tres, pero básicamente es por su interés, no por el interés del cliente. Este es el primer lugar. Segundo lugar, los algoritmos nos penalizan. Tú sabes que yo voy a decir la palabra, la frase de Barnum, ¿no? Quiero decir, ¿qué quieres? ¿Publicar dos cosas mediocles cada semana que posiblemente lo vean un 1% de los que se conectan, que normalmente no son los decisores porque no tienen tiempo de conectarse? ¿O quieres hacer un gran contenido que dices las tendencias de este sector para el año 2024 y los 10 puntos para tener éxito y un contenido audiovisual con todo el informe de McKenzie y el otro, el de más allá, el no sé cuántos, y ese solo contenido pagándole a LinkedIn que lo enseñan los 2.000 CEOs del sector químico? ¿Qué es más efectivo? Lo segundo. Barnum, en 1854, el creador del circo, dijo aquella frase de que, ya la sabes, Sergio, sin promoción. Buenísima, esa frase, buenísima, Juanjo. No sucede nada. Con lo cual, es verdad que hay que mantener el calor. Si tienes contenido para dar uno a la semana o dos y luego le pones un pequeño boost, o sea, un poco de pasta a LinkedIn para que lo enseñe, de verdad, nada de jugar. Que si el algoritmo dice que sí, si pones que sí, sube el 1,3%. Hay gente que es un absurdo. Si tú pagas, eres feliz. Y si tú pagas, LinkedIn le va a enseñar esto. Cuando abra el director de la industria química, el CEO, cuando abra su móvil, lo primero que le va a enseñar si pagas y déjate de algoritmos es ese contenido. Ahora bien, he dicho antes que lo más importante es el qué, el cómo. El cómo es fácil. Leticia y yo podemos enseñar a hacer una campaña en LinkedIn, donde más allá llegará a quien tenga que llegar. Pero, ¿qué estamos contando? ¿Una mediocridad? ¿Algo lógico? ¿Algo que no atrae? ¿Algo que es mal largo que un día sin pan? ¿Cómo lo estamos contando? Para mí, yo hablo siempre de contenido sublime. Si has estudiado antes, has hecho los deberes que os hemos contado aquí, Leticia, yo y tú también, Sergio, de decir quién es mi interlocutor, el que va a decidir quiénes son, sabrás qué necesitan. ¿Qué quieren saber del sector? Y si lo que quieren saber del sector te lleva dos meses hacerlo, lo haces. Porque luego le pagas 100 dólares 10 días o 200 dólares 20 días, 10 cada día a LinkedIn y lo van a ver todos. ¿Cuántos van a clicar si el contenido es cómo salvar tu empresa en 10 puntos y hacerse millonario? Un montón, es decir, una broma, ¿no? ¿Y cuántos van a clicar si le dices, te contamos lo de siempre, lo que cuentan más allá, en un absurdo documento que tienes que leerte más largo que un día sin pan, pero con el cual intento posicionar en Google? Es absurdo. Entonces, para mí, el contenido es una esclavitud, pero tiene que ser contenido sublime. O sea, lo que decía Leticia, que acordamos, como no puede ser de otra manera, son los profesionales de esto. Entonces, es calidad. Ahora, que tienes suficiente calidad para dar dos contenidos semanales, bien, mal no te hará. Es decir, no es malo. ¿Qué canales? Bueno, si puede ser audiovisual, parte ese contenido, trocéalo en verticales de un minuto, muévelo por ahí y por allá. Bien, malo no es, pero insisto, la economía es una gestión de recursos escasos. Para mí el marketing, las ventas forman parte de ese capítulo económico. Tienes que gestionar los recursos de tiempo y de dinero. ¿Cómo lo vas a hacer? Que todos los del sector privado vean el mejor contenido que anhelan ver con vídeo, audio y texto, y lo vean de verdad porque pagas a LinkedIn o a otro canal para que lo vean, o jugar algoritmos y estar todo un año haciendo 200.000 contenidos que no se los leen y que no se ha creado. Esa es la dicotomía. Para mí, el primer punto, ¿qué necesidad tiene, qué busca, qué le gustaría saber de verdad de este sector, de lo que yo hago, a mi interlocutor o a mis interlocutores? Trabaja en eso, infórmate, busca informes, haz una transpolación a futuro qué va a pasar en el sector, explícaselo con pocas palabras, usa una pirámide invertida, cuéntalo lo importante arriba y luego desarrollo más tarde y en medio cuenta que eres la leche trabajando, que eres bueno, que das confianza a calidad, etc. Cuéntaselo por ahí en medio porque hay muchos contenidos que los cuales la gente se mete, los lee, le gusta y no saben dónde han entrado. Para mí es un error que estoy viendo en todos lados. En primer lugar, y esto es importante, el cliente te puede entrar en tu web no solamente por la home, que es donde la gente hace el esfuerzo de comunicar, entra por cualquier lado. Es más, no hay estadísticas, el 80% no entra por la home. Y en tu post, magnífico, dices el logotipo que se ve ahí, Amengual, pequeñito, que no sabes qué es, y ves un documento perfecto y no sabes que Amengual es muy bueno en esto, en esto, en esto, y se diferencia en esto, que hay que embeberlo dentro de esa noticia. Con lo cual, termino, porque me estoy enrollando mucho, es calidad. Y eso implica la calidad. El mejor contenido que de verdad se vaya a zampar una persona que está muy ocupada, que tiene cinco minutos y además seguramente lo va a hacer a través de un trasto así. ¿Qué le pones? Pues esto es lo que hay que pensar. Y pensarlo lleva mucho tiempo. Yo siempre recordaré a Mark Twain que decía que, te escribo esta carta larga porque hacerla corta me llevaría más tiempo. Y así es. Con lo cual, foco en Pain, el dolor de nuestro interlocutor, foco en qué le gustaría ver y foco en trabajarse un buen contenido y pagando, que serás feliz y llegarás a ese señor. Que luego usas Inbound Marketing y bájate el PDF con un email que lo encuentro absurdo, sobre todo para determinados perfiles, tú a un CEO no le pidas el email y el móvil. Hay determinadas cosas que es que da para mucho. Hablar de B2B y te traes dos morlacos ahí como Leticia. Y bueno, yo llevo mucho tiempo, me encanta este mundo, pues da para mucho, Sergio. Y yo decía que el cuarto habríamos terminado, pero creo que no hemos empezado. Buenísimo. Bueno, vamos a preguntas, a abrir al público. Bienvenido a las preguntas. Entiendo, Miguel, ¿tenías alguna pregunta? Sí. Muy buenos días aquí en Colombia. Pues, Sergio, muchas gracias por abrir estos espacios y permitirnos estos espacios. Y a Juanjo y a Leticia, un abrazo grandísimo, una conferencia muy interesante. Bueno, mi pregunta va más a qué sugerencia, qué tips, qué claves, qué consejos podrían darnos en lo siguiente. La pandemia nos enseñó a hacer negocios de diferente forma. Toda la tecnología, como ha avanzado todo el tema de ChatGPT, nos enseña también a acercarnos a los clientes de diferente manera. El boom que se generó en la pandemia con una cantidad de personas que salieron a hacer negocios o emprendedores, pues, generó un montón de oportunidades de negocio que unos las aprovechamos por estar en esa ola y otros, pues, simplemente se quedaron o no tenían las herramientas para hacerlo. Bueno, mi pregunta va dirigido a este mercado de servicios. Yo tengo una empresa que se llama Mover, que está dedicada al tema de conferencias y talleres y mentorías, asesorías a las empresas, basados en dos pilares, que es el mindfulness y las mentorías. Entonces, esto es un producto, esto es una empresa de servicios. ¿Cómo en este mercado actual llegarle, cómo les llevo a los clientes de manera efectiva, de manera eficaz, sabiendo que está todo el tema de redes sociales y que es como un B2B2C, como decías tú, Leticia? Entonces, estoy de acuerdo contigo en que los departamentos de marketing de las empresas, yo trabajé 20 años en publicidad, en agencias de publicidad, entonces, pues, no soy ajeno a nada de lo que están diciendo. Se transformaron de una manera que uno dice, oh my God, ¿qué están haciendo? Pero cuando uno ya es que pasa de emprendedor a empresario, como es el caso mío, ¿cómo llega uno ahí? ¿Cómo llega uno eficazmente ahí? Vale, yo te empiezo yo si quieres. Básicamente, en B2B ahora mismo tenemos tres tipologías de estrategia para llegar a los clientes. La primera, la más básica, que es a través de ventas, que es la prospección, es decir, dedicarte a prospectar, entendiendo muy bien que cuando tú, o sea, el 95% de tus clientes actuales no quieren comprarte. No quieren, no están buscándote. Entonces, tienes que aprender cómo prospectar a esos clientes, a esos clientes que tú no puedes prospectarle con lo que yo llamo el mensaje Tinder, que es el mensaje de, hola, ¿qué tal? Soy una empresa, 20 años de experiencia, soy guapo, alto, rubio, tomémonos un café, ¿no? Que se lo puedes sustituir por, vamos a buscar sinergias, ¿no? Que es como la versión, tomémonos un café de LinkedIn, ¿no? Entonces, tú no puedes hacer eso porque no te va a servir de nada. Entonces, tienes que prospectar de una forma en el que tú lo único que vendes en un mensaje de prospección es la reunión. O sea, ¿qué tienes tú que ofrecer a un cliente para que ese cliente dé 15 minutos de su tiempo, 20 minutos de su tiempo, media hora, ¿vale? Eso desde ventas. Desde marketing tienes dos estrategias, ¿vale? Dependiendo del tipo de cliente al que vayas. Generación de demanda o account-based marketing, ¿vale? Account-based marketing, que yo es lo que soy experta y me alucina y me encanta, sobre todo porque es como un primer paso para empezar a conseguir que la empresa sea customer-céntrica, ¿vale? Está pensado para ir a grandes empresas. Es decir, si tú quieres ir a vender a un Coca-Cola, a un Deloitte, a un macroempresa, tienes que ir con ABM, ¿vale? Que ABM lo que haces es invertir el funnel, ¿vale? En un funnel habitual tú creas contenido, haces estrategias para atraer al cliente, el cliente lo segmentas, lo pasas a ventas, ¿vale? Aquí hacemos al revés. Aquí decimos, tú a quién quieres vender. Cuidado, no a quién quieres vender carta a los Reyes Vagos, sino de este estudio que tú has hecho, de cuál es mi... en qué soy bueno, cuál es mi propuesta de valor, etcétera, etcétera, a qué grandes empresas yo podría venderles, podría haber un match, porque yo tengo algo que ofrecer que el resto de proveedores no se le está ofreciendo, ¿vale? Hago mi listado y hago una estrategia para ir a ese tipo de empresas, ¿vale? Esto es una opción. Que tú no quieres ir a gran empresa y quieres ir a empresa mediana donde hay un único decisor y bla, bla, generación de demanda, ¿vale? Y generación de demanda se basa en crear... Primero, tienes que tener un portavoz. O sea, tienes que elegir dentro de tu empresa quién va a ser el portavoz de tu empresa, quién va a ser la personificación de la marca, ¿no? Y que esa persona se convierta en un generador de conciencia. Es decir, tú tienes que crear contenido para el top of the funnel, tienes que crear contenido para el top of the funnel, que es gente, este 95% que estamos hablando, estas personas que no te quieren comprar porque no han pensado ni siquiera que tengan ese problema. Tienes que ayudarles a darse cuenta de que tienen un problema y que tienen un problema que no lo están sabiendo resolver, ¿vale? Luego tienes que crear contenido para... Vale, yo tengo un problema, ya sé que tengo un problema, ¿cómo coño lo resuelvo, no? Vale, pues vamos a ver qué opciones hay para... O sea, qué contenidos puedo yo crear para estas personas que ya saben que tienen un problema y que quieren resolverlo. Y luego, contenido para esas personas que ya saben que tienen un problema y que te han pedido un presupuesto, ¿qué puedo hacer para que ese tiempo de toma de decisión se acorte? Y eso es lo que se puede hacer desde marketing. Entonces, en tu caso, si tienes tiempo y tienes recursos y puedes enfrentarte a dar servicio a una gran empresa, a una empresa triple A, pues adelante, porque es costosísimo de tiempo, pero una vez que consigues entrar, ya pues vamos, o sea, yo tengo clientes míos que viven de dos triples A y ya está, no hacen más. Ahora es un riesgo, también te digo, pero bueno. Si no, pues yo me iría a generación de demanda. Generación de demanda, si tú te conviertes, además si has estado en publicidad, seguro que hablas bien en público, seguro que el copy lo manejas bien, yo me iría a LinkedIn a generar conciencia de por qué todas las empresas de tu sector o de a donde vayas tendrían que estar invirtiendo en mindfulness. ¿Qué les va a traer? Porque generarles un problema al final, ¿no? Sí, es como identificarles el dolor. ¿Qué dolor tienen a nivel corporativo para poder entrar por ahí? Y luego, pues todo lo que hemos dicho Juanjo y yo, es decir, tienes que tener una propuesta de valor adecuada, tienes que tener claro a quién vas y a quién no vas, porque si no, o sea, si vas a todo el mundo, pues o tienes un presupuesto, claro, tienes un cojo presupuesto y si no, pues tienes que elegir, tienes que elegir a quién le vas a hablar. Para mí, yendo a la madre de todo lo que hemos comentado, te resumiría. O sea, tú tienes que poder contestarme rápidamente y tienes que contestarte en una hoja de ruta que te hagas a ti mismo, si es posible, con gente externa, porque ya sabes que es mejor siempre el árbol no dejar el bosque ni a nosotros, a los que nos dedicamos a esto. A veces te das cuenta de cosas que son obvias, pero no las ves. Para mí, una buena hoja de ruta, foco, diferenciación si es posible, saber por qué te tiene que encontrar a ti y no a la competencia, especialización y nicho. Cuanto más te acerques, imagínate que eres especialista en mindfulness, pero eres especialista en mindfulness para empresas mineras que tienen un estrés diferente y te especializas, no tendrás competencia. Cuanto más nicho y foco hagas, no tendrás que luchar por precio, serás el único. Y como vas a trabajar solo un sector, una vertical, ya sé que lo que te hemos dicho Leticia y yo, el error más común es decir, todos son tus clientes y ahí es donde estás, nervioso, quieres pescar y ahí es el error más grande que puedes hacer. Si te entras en un nicho, en una vertical que tenga un problema serio y que el mindfulness se lo solvente, céntrate en esto y simplemente desde esa vertical haz un plan. El plan tiene que saber responder de una manera muy breve, insultantemente breve. ¿Qué haces? ¿Qué dolor subsanas? ¿A quién? ¿Cómo lo haces? ¿De qué manera más diferente? ¿Por qué te tendría que contratar a ti? ¿A quién concretamente va a decidir contratarte a ti? Y en tu producto tener tres o cuatro opciones, nunca una sola. Donde veas la más sencilla y la más compleja. Y luego empezar, como decía ya en el canal, como ven, me estoy enfocando mucho en el qué, porque es más importante. Si haces ese trabajo bien hecho y enfocas en un sitio donde haya muchísimo dolor, el ejemplo lo ha puesto... Yo, personalmente, lo ha dicho Leticia, no lo ha dicho yo, yo usaría LinkedIn porque es gratis, pero efectivamente añadiría a los contenidos que tienes que generar demanda y tal, si tienes un poco de presupuesto, paga para que los directores de recursos humanos de empresas mineras lo vean. Y así te lo aseguras. Déjate, no escuches a ningún marketer que diga, publica, 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 que el algoritmo... No. Paga y ese presupuesto de verdad te va a funcionar. Ahora, el contenido que hagas tiene que ser, otra vez, excelso. Claro. Y me hace mucho eco lo que me dices, Juanjo, porque precisamente el nicho que encontramos... O sea, ya quisiera yo tener empresas triple A, y bueno, tuvimos una que fue General Motors, que todavía está ahí generando. Hay que poderles dar servicio, ¿eh? Ojo. Claro. Pero digamos que todo el flujo de cajas está viendo en las empresas... O sea, lo que encontramos es un nicho de mercado en las empresas que tienen operarios. O sea, el operario raso, el que maneja la máquina. Entonces, cuando al gerente le interesa que todos estos operarios estén... O les den una capacitación, les den una formación, les den un taller, ha sido maravilloso. Entonces, hemos encontrado un nicho ahí. No en la parte directiva, no en la parte ejecutiva, sino en la parte de abajo. Aprovecha cuando hables con clientes en prospección o con clientes tuyos y hazte la idea de lo que necesitan. Yo siempre digo que las conversaciones son magníficas y nuestra función como vendedores y marketinianos es establecer conversaciones con los clientes. Punto. Pero no solamente para vender, sino para obtener información que Leticia lo ha dicho 200.000 veces y yo aporto la 200.000 luna. Porque es así. Entonces, yo siempre digo, aquí en el sitio de mi pueblo, pues vendían, venden un plato que son ensaimadas. Oye, la gente que entraba en el sitio a buscar ensaimadas, que es una especie de bizcocho, bueno, dejémoslo así. La gente decía, oye, ¿tienes café? Y digo, no, no tengo café, aquí vendo ensaimadas. Si se lo repetían 20 veces cada día. Esto se va a tener que haber pivotado y ofrecer café. Entonces, hablando con el cliente, te vas a dar cuenta y en dos oportunidades no satisfechas y cúbrelas. No creas solamente que tu producto es bueno. ¿Qué es lo que te está pidiendo la gente? ¿Qué es lo que te pide el mercado? Ojo, que la estadística, uno, no es estadística. Si te lo dice tu madre, no sirve. No es tu compradora. Si te lo dice una persona, tampoco. Pero cuando veas que 15 personas te dicen, oye, pues esto lo tenéis para directivos de extensión, es que ahí está el negocio. Es algo que vale la pena. Bueno, se nos está. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Efectivamente, muchísimas gracias por la participación. Por haber venido, Juanjo y Leticia. Y también, pues, muchísimas gracias a todos. Ya, pues, vamos por finalizado. Se nos acabó el tiempo. Y yo creo que aquí como conclusión, definitivamente es que en marketing y en las ventas, pues, no hay nada escrito. Como hablábamos un poco, todo depende. Lo que sí es importante es que sí existen tendencias, que existen comportamientos de mercado. Y lo importante que también mencionaba Leticia, Juanjo, también varias veces, estamos en una era de customer center, de centrados totalmente en el cliente. Y lo importante de todo es cómo logramos mantener ese contacto permanente, cómo logramos mantener esa retroalimentación de nuestros clientes que nos permitan tener formas y alternativas para tomar diferentes tipos de acciones. Y, definitivamente, pues, las tecnologías de información hoy en día están jugando un rol súper, súper importante. Entonces, pues, dejo a Juanjo y a Leticia. Leticia, si nos quieren, ya para despedirnos, alguna frase, algún tip que considere que no podemos dejar y que quieran darnos ahora, pues, bienvenidos. No, porque dejaré la última palabra a Leticia por deferencia esta vez. Para mí hay varios tips. Primero, que menos marketing no da más ventas es la única gran verdad. El resto es relativo. Segundo, que el mundo cambie a cada minuto. No podemos establecer el mercado hoy y pensar que va a ser igual dentro de tres meses. Y que, al final, se trata de ponerte son, hacer una hoja de ruta e intentar entender que el marketing es un maratón, no es un sprint. Y a eso hay que mirar y poner vista y carretera y manta. Y si puede ser medirlo para mejorarlo, mejor. Pues yo, simplemente, pues, recordar que Seth Codin definía el marketing y yo lo uno a las ventas también, ¿no? Que el trabajo de un marketing y el trabajo de un comercial es esa labor totalmente altruista de ayudar a una persona a resolver un problema. Entonces, que no nos olvidemos nunca de eso. Que de lo que va a tu negocio, me da igual en lo que trabajes, es de ayudar a una persona a resolver un problema. Y si tú te centras ahí y te agarras a eso y entiendes cómo tú ayudas a esa empresa a resolver sus problemas, lo tienes todo hecho. Lo tienes todo hecho, pero necesitas estar ahí, necesitas entender cómo les ayudas, de qué forma diferente les ayudas. Y una vez que tengas claro esa pequeñez, ¿no? Que parece una pequeñez, venderás mejor porque sabrás por qué haces lo que haces. Entonces, te será mucho más fácil hacer marketing porque sabrás a quién ayudas y cómo les estás ayudando. Y al final, incluso para ti mismo, ¿no? Todos necesitamos un porqué en nuestra vida, ¿no? Quien tiene un porqué siempre va a encontrar un cómo, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más importante, ¿no? Tener claro por qué estás haciendo lo que estás haciendo y cómo estás ayudando a las personas en su día a día. Aunque sean empresas, al final les estás ayudando a personas, ¿no? Y bueno, pues esa es mi última recomendación. Yo, perdóname, perdóname, es que me he recordado una frase, no sé quién la dijo, pero decía, donde hay un problema hay dinero. Bueno, al final el dinero es un intercambio de valor. Y de energía. Bueno, gracias Sergio por permitirme hacerme de partner con Letizia y por este espacio que nos has dejado para contar un poco, hablar de nuestra pasión, que es el marketing B2B. Estoy seguro que es Letizia. Muchísimas gracias Letizia y Juanjo. De verdad, un momento bastante enriquecedor. Y pues la idea es que nos vamos a mantener en contacto. Y cualquier cosa, pues seguramente podemos generar. Aquí de verdad quedó mucho tema todavía para hablar, pero bueno, buscaremos después otros espacios. Muchísimas gracias Letizia y Juanjo. Muchas gracias Sergio. Y a todos ustedes por haber asistido, muchas gracias. Y seguimos en contacto. El próximo mes también tenemos, ya vamos a hablar precisamente de liderazgo y estará con nosotros Juan Carlos Echeverry, una persona que conoce mucho del tema y ha ocupado muchas posiciones de liderazgo en el gobierno, en la empresa privada. Entonces esperamos que sea también bastante enriquecedor. Entonces, pues muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Nos vemos en el próximo evento, en la próxima chat. Hasta luego.